Entre las innumerables cartas escritas por Madame de Sévigné, la inclina más famosa del Palacio Carnavalet, esta es una de los pocos ejemplares originales que se han podido conservar. Muy culta, Madame de Sévigné era una fervorosa aficionada al arte epistolar. Sus misivas conforman una especie de gaceta donde describe la vida en la corte, sus anécdotas, pero también algunos eventos destacados. En ellas, confía a sus destinatarios toda suerte de comentarios sobre su época. Cuando su hija abandona París para trasladarse a Roma, junto a su esposo, una profunda tristeza se apodera de Madame de Sévigné, viuda desde hacía 20 años. Esta carta está fechada el 2 de febrero de 1671, dos días antes de la partida de su hija. Para parear la ausencia, se inicia un intenso intercambio de correspondencia. Escribe a su hija más de 700 cartas, a veces incluso varias en la misma semana. Aunque la reputación de aficionada al género epistolar de Madame de Sévigné es bien conocida, ninguna de sus cartas se publica en vida. La publicación de algunas de ellas a partir del siglo XVIII revelaría al gran público el estilo y la vivacidad de la marquesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!